saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno como sabemos amg que es la la filial deportiva de mercedes-benz va a ganar importancia en el conjunto mercedes-benz de fórmula 1 a partir de la temporada 1021 bueno como sabemos los alemanes de la estrella de tres puntas quieren utilizar el desarrollo de su tecnología de la fórmula 1 para máquinas híbridas de alto rendimiento y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en la actualidad la marca automotriz de la estrella mercedes-benz ya cuenta con la denominación amg en su conjunto de fórmula 1 pero es precisamente a causa de su última estrategia enfocada a las máquinas de ciudad que este esta escuadra alemana está preparando para darle una mayor importancia a su submarca de alto rendimiento es que desde hace un tiempo que mercedes-benz reconoció que tiene una gran un gran compromiso con la motorización eléctrica y que todavía tiene la idea de crear una nueva línea de de máquinas que vaya en relación a ese concepto así como también mantiene la intención de electrificar sus sus filiales sus filiales de sus filiales de lujo amg y maybach bueno en estos momentos amg la la firma de alto rendimiento de mercedes-benz ya forma parte de la estructura de el conjunto con del conjunto con sede principal domiciliada en brackley en la fórmula 1 y y debido a que en un futuro se va a centrar probablemente en la tecnología híbrida en lugar de la electrificación total desde mercedes decidieron aumentar su participación en el equipo con domicilio en brackley a partir de la próxima temporada mil veintiuno y así fue como lo confirmó la compañía de la de la estrella durante una llamada a inversores durante el martes reciente que dice así amg está preparando para dar el siguiente paso con electrificación de alto rendimiento y será a partir de 2021 sus vínculos con la fórmula 1 también se intensificarán el próximo año para reflejar su identidad como su marca de alto rendimiento mercedes bueno y por otra parte el CEO de la la firma automotriz de la estrella hola calenius habló acerca de sus intenciones y el compromiso el compromiso de daimler respecto a este sigue a este si a este cambio siguiente que dice así usaremos el desarrollo de tecnología la fórmula 1 para híbridos de alto rendimiento y vamos a estudiar otras tecnologías emocionantes en el futuro queremos poner todo eso en nuestros coches amg y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao